Tendrás que usar un retenedor después de tu tratamiento de ortodoncia. Un par de retenedores ya está incluido en el precio del tratamiento. Un poco común que puedas quiebrar o perder tu retenedor optando en escoger nuestro seguro de retenedores te permite tener 3 a 5 años de tranquilidad para mantener su sonrisa intacta. En cualquier momento durante su tratamiento puede incluir esta oportunidad en su acuerdo financiero. Al final de cobertura de seguro puede reingresar su cobertura por otro costo. Si los dientes se han movido o deslineado necesitará tratamiento en vez de un retenedor nuevo. Es importante que si se quiebra o pierde el retenedor de agarrar un nuevo inmediatamente para prevenir que los dientes se muevan. Una vez que te hayas inscrito el precio, no cambiará durante ese periodo de tiempo del programa de seguro anticipo. Si está interesado en el seguro, nuestro coordinador le dará el costo. Gracias por confiar en APDO.